Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas Los mejores chollos de cada día a este canal Antes que nada, recordaros como siempre Que ya tenemos canal de Telegram Al cual podéis seguirnos haciendo clic en este botoncito O en la descripción del vídeo al finalizar Donde tenéis todas nuestras redes sociales Muy importante seguirnos Porque gracias a vuestro dispositivo móvil Seréis los primeros en enteraros De nuestros chollos, ofertas, promociones Y muestras gratuitas que vamos subiendo Lo cual os será muy útil cuando el número de unidades Sea limitado Recordaros también que en la descripción del vídeo Tenéis un enlace hasta esta entrada de mi blog Donde tenéis recopiladas las principales Ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando en este canal De Youtube a lo largo de todo este tiempo Tenéis promociones de todo tipo Promociones de tarjetas, de bancos, de plataformas Inmobiliarias, plataformas de inversión Viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar La eliminamos, que por el contrario Hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo Beneficio, regalo, descuento, corda Y un vídeo explicativo en Youtube Donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que pueda sacarle el máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar De este chollazo que nos llega a la mano de Amazon Para este pack de tres sartenes De Braterra Con un 61% de descuento Por tan solo 37,99% Un auténtico chollazo En la descripción del vídeo Como siempre vas a tener un enlace Si haces clic a ese enlace Te va a llevar hasta aquí Al margen izquierdo Y abajo como siempre Diferentes fotografías del producto Como veis es un producto De una muy buena calidad Aquí tenéis el resto de características Y especificaciones Podemos ver también Que tiene muchísimas valoraciones Lo cual indica que es un producto Muy muy comprado Y además que tiene una valoración Muy buena Lo que indica que los usuarios Que la compran Tienen muy buena opinión ¿Cómo podemos comprarla Por tan solo 37,99%? Muy sencillo Hacemos clic en el enlace En la descripción del vídeo Nos lleva hasta aquí Le damos a donde pone Comprar ya Introducimos nuestra dirección De correo electrónico Contraseña Dirección de envío Datos de pago Y listo A los pocos días La recibiremos cómodamente En nuestro domicilio Es un producto Que vale menos de 29 Más de 29 euros Por lo tanto No hay gastos de envío Pero si valiera menos de 29 Si lo sabría Por ello En la descripción del vídeo Te dejo el enlace A un vídeo de Amazon Prime Y el enlace A un vídeo de Amazon Prime Student Donde te explico Cómo conseguir 30 y 90 días gratis De Amazon Prime Para que te olvides Durante estas navidades Y reyes De los gastos de envío Y puedas disfrutar Y aprovechar Al máximo Amazon Sin preocuparte Como digo Por los gastos de envío Nada más que añadir Simplemente Si te gustó el vídeo Te animo a que dejes un like No te olvides De suscribirte al canal Nos vemos aquí Como siempre En un nuevo vídeo En nada Adiós Adiós